Vamos a seguir con Italia, con esta serie italiana de Europa Universalis Expanded, que está bastante guapa. Hoy lo que me gustaría hacer es reventar a Gran Bretaña, pero antes quiero pasar una misión, que es esta de por aquí. Antes de construir, bueno, de reclutar ejércitos y toda la pesca, quiero pasar la misión de purificación de la tierra, que nos requiere 22.000 ducados, así que lo que voy a hacer es bajar todas las fortalezas y todo, para ganar un poco más de dinero. Tampoco es la diferencia como tal, pero bueno, todo ayuda. De ahora que lo estaba pensando, el tema del liberalismo, esto nos da 10 de liberalismo. Cada vez que esté a 90 podemos darle sin problema, porque tenemos bastante reforma, progreso de reforma. Ganamos 3 de progreso de reforma, así que podremos mantener el liberalismo a 100 todo el rato. Como estamos ganando 726, será un momento, la verdad, me plantearía contratar mercenarios, pero como tenemos 40% de capacidad de combate de infantería, 20 de los cañones y esas cosillas, pues me decanto más por un ejército profesional. Nos ha aumentado los requisitos a 24.000, casi 25.000, ok. Vale, ¿qué más tenemos del tema de habilidades de era? Mira, tiempo de reclutamiento nos puede venir bastante bien. Todo lo demás me da un poco igual. Estoy conteniendo para no construir más maravillas, pero ya tenemos por aquí land purificación de las tierras y también cristalócolevaldelsa, que nos da otra vez un puñado de dinero. Así que ahora podemos contratar los ejércitos sin problema. Aparte lo que haré será contratar más galeras. Y tenemos Inuksuk, que lo hemos importado de la tierra de nuestros queridos naciones coloniales, por lo que la podré desarrollar. Aunque prefiero soldadesca del otro monumento que tenemos por aquí en Roma de momento, así que eso. Tenemos que desarrollar Nápoles, Torino y Milán. Un montón de soldadesca. Y me cuesta bastante que la hemos mejorado 24 veces. En Milán, Torino se ha jodido también por el tema de que están montañas. Tenemos que hacer 15 clics de soldadesca. Nápoles... Es que tenemos mucho poder administrativo, mucho poder diplomático gastado ya aquí, ¿eh? 24 veces, joder. Bueno, lo haremos tarde o temprano. Creo que ahora también sería buena idea dar ya lo de Warscore Coast contra otras religiones, cuando tengamos suficiente esplendor. Lo que voy a hacer es darle a expandir infraestructura, ya que tenemos de sobra este momento de capacidad de gobierno en Milán para desarrollarlo, que si no... Bueno, ahí en las tres ciudades que necesitamos, porque si no es un cristo. Podemos hacer más claims aún, así que voy a hacerlos. Así que nada, vamos a apisonar otra vez a Gran Bretaña. Quiero pillar Londres ahora. Marcha hacia Londres. Tenemos que pillar German Border, la zona de por aquí de Trent. Vale, ha caído Londres. Y Karaman se le ha acabado la tregua, lo que podemos atacarle también. Tendremos tocándonos los huevos a Karakoyunlu, pero bueno, ya era de esperar. No quiero hacer Carpechich, porque he visto que tenían bastantes ejércitos por ahí. Hostia, ciento y pico de austríacos. La madre que les trajo. Podemos llamar a la Commonwealth contra estos tíos. Vale, me parece correcto. Supongo que tienen lío contra Karakoyunlu o algo. Y por eso se quieren dar de putiasos. Mira, aquí tienen los ejércitos. A ver, me he pensado que tendrían algo más de ejércitos, sinceramente, por aquí. Austria, cuando acepte que nos quedemos Trento, le firmaré la paz. Ya que bueno, no quiero lío. Tienen demasiado ejército. Nosotros demasiado poco aquí, en esta zona de momento, para luchar. No como en el caso de Gran Bretaña, que les podemos reventar. Justia santa. ¿Qué ha sido esto? Acaban de desaparecer. Acaban de desaparecer literalmente. Ok, me gusta. Vale, ya firman la paz. Austria. Voy a pillar también una provincia de por aquí, de Suiza. Así puedo sacar Suiza y darle los cores cuando sea necesario. Y tenemos ya German Border y Fortification of the Alps, que nos da bastante más defensividad por la parte norte. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar del Sacro Imperio estas cuatro provincias que tenemos por aquí cuando se nos acabe la tregua. Y podremos pasar a la Imperial Question, que nos da capacidad de combate de la infantería más 10% por 20 años. Y una paz algo así, yo creo que estará bastante bien, 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 bien. Pero es 87%, así que no creo que quieran tener nada que ver con eso. Voy a conquistar también la zona de Irlanda si no quieren firmar la paz. Y después invadir Bretaña también, supongo. Vale, ahora que tenemos un nuevo 6-2-1, hostia. Tres random y dos de los random han ido a parar al poder administrativo, a habilidad administrativa. Ahora puedo seleccionar Great Monuments. Ahí está. ¿Dónde están sus ejércitos? Aquí, mira. Tienen metidos 72, que desaparecerán de aquí poco. Hostia, son mantequilla, tú. Ya está, mantequilla y se fueron al garete. Voy a lidiar con los rebeldes que le han salido a Gran Bretaña, pero yo creo que ya estamos bastante bien, eh. Nos revientan en tema flota. Nos han jodido parte de la flota, aunque bueno, no me importa mucho. Y ya quieren firmar. Voy a pillar alguna provincia más. Pillaré Essex también y así queda perfecto. Voy a hacer cores y cómo se nota el tema de las ideas administrativas. Qué bien, qué bien. Tenemos igualmente sobre extensión, pero bueno, no me preocupa. Me llama contra Karaman, pero si estoy en guerra con Karaman, hijo mío, que no puedo. Está tonto, eh. Hungría, le hemos adelantado por la derecha a Hungría. Es lo que hay. Milania, la tenemos a 20. Ahora tenemos que subir Torino. Poco a poco. Commonwealth ha firmado a paz con Karaman y Karakoyullu. Ahí, graxa. Tenemos prácticamente todo. Los monumentos que tenemos, por lo menos el de Roma, el monumento que hemos importado. Todos los demás, los tenemos casi todos al 3 ya. Menos por aquí Venecia. Todos los demás están en camino al 3 o ya están al 3. La cosa que puedo hacer es mejorar también a catedrales. Todo esto. Venga, va, 15, poco a poco. Karaman, Fulanex. Ahí lo tienes. Espera un poco para bajar la sobreextensión. Para evitar eventos negativos. No es que no llevemos toda la partida gestionándolo, sino es que me apetece chilear un poco más en ese aspecto. Catalonian Revolts. Catalonian Constitution. La constitución catalana o hacer hoy independizarse. Y tenemos causas velas. Que hagan lo que quieran. Me la sudan. No tengo tampoco absolutismo. Gran Bretaña solo tiene Argentina. Así que está jodido el asunto. No, en esta partida está super curset todo lo que viene a ser de Américas. De aquí poco acaba la tregua con Venecia. Así que la atacaré antes de que los cracks de Hungría la ataquen. Yo sí me la quedo para mí. Y al menos tendremos morea. Algo es algo. Cruz has ended. Vamos a darle caña. Morea. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¿Qué es esto? Bueno, pues hemos capturado en un momento la fortaleza. Pero nos han reventado la flota. No me creo que nos hayan reventado la flota. No puede ser. Tienen literalmente 3, 4, 5 provincias y nos revillentan la flota. Esto ya es de ser desgraciado completamente y totalmente. No hay otra forma de verlo. Ya tenemos 20 en Torino. Ahora 20 en Nápoli. Claro que sí. ¿Cómo se aprovecha, eh? Venecia de que sabe que no tenemos la posición dominante para invadir las islas. Vaya perros que están hechos. ¿Podría desembarcar? ¡Qué putos pringados, tío! ¿Cómo tienes la flota para ganar y me dejas desembarcar en Rodas? Hijo mío. Que te acabamos de hacer un fulanex, chaval. Pabila. Bueno, pues nada. No, no, no. La flota. Es que, tío. Ver, pero somos mantequilla para ellos, eh. Pero, no sé. No les apetece luchar en la mar o algo. Ahora sí. Me temo mucho que fulanex. ¡Vamos! No nos tocarán los huevos ya más. Los de Venecia. ¡Por fin! Después de mucho sufrir. No sé cuántos barcos nos han petado, pero ya te digo yo que muchos. Después de sufrir incontables veces, podemos descansar tranquilos. Están atacando a la Wendrow Federation. Ahora ya es suficientemente fuerte como para hacer de las suyas, al menos. Va a 10 clics de dep. De militar ya lo tenemos. Están pegando contra todo el mundo. Ya sabrán lo que hacen, supongo. Fuerta Capuana. Tema Castilla. Está aliada con Portugal. Tienen bastante poderío, sobre todo por el tema de colonias. Pero ellos en sí no creo que tuviesen que tener ventaja sobre nosotros. Voy a construir una red de espionaje. Pero no sé si lo veremos en este episodio ya. O en el próximo. Pero el próximo target lo tengo bastante claro. ¿Quién va a ser? Global modifier de Galley Full Size y Cannons. Galley Cannons. Esto nos ayudará un montón. Voy a rehacer el ejército porque, madre mía, qué catástrofe nacional. Voy a poner que tengan 100 de galeras y 100 de barcos pesados. ¿Qué cojones? 100 de barcos pesados. 200 galeras. Bueno, se me ha ido un poco las manos con el tema de hacer barcos. Pues es que generamos tanto dinero que da absolutamente igual, la verdad. Voy a centrarme en el militar, que lo necesitaremos. ¿Cuánto desarrollo tenemos? 3.841 de desarrollo. Uy, ver. Estamos bastante, bastante fuertes. Quiero la mancha. Bueno, hemos hecho alguna claim que otro. Hostia, para mejorar la biblioteca de la Alejandría se necesita de base 10.000 para el tier 3. Hostia. Pues ya lo tenemos. Eficiencia administrativa más 2.5%. Genial. Tenemos que pillar también la alhambra. Si queremos darle caña en ese aspecto. Y ahora a por el faro de Alejandría que nos da eficiencia de comercio que necesitamos 150. Hostia, tenemos el coloso por aquí. Trade value, ship trade power. Vamos a moverlo a Roma. Pillaré la mancha. Pillaré también Granada, Almería. Y creo que con eso ya podríamos hacer... No, nos faltaría uno más. Pues Cádiz también o alguno de estos. Y podríamos hacer ya Spanish Ports. Todavía se están construyendo los barcos tú, madre mía. Están saliendo de todas partes tú. Tendré que ver también algún rato tranquilamente todos los bonos de Latin Goods. Y que tenemos el bono y cuál no de todo esto. Que bueno, es un cristo, como podéis observar. Los country modifiers. Es un cristo, pero bastante fuerte. Tenemos el control del 40% de la joyería mundial. Esto está bien. Nada, los bonos que tenemos son bastante potentes. A ver si llegamos a profesionalismo 100. Estaría bastante bien. El GOP-CAP lo tenemos un poco jodido. Lo que voy a hacer es aumentar el liberalismo por aquí a 100. Y expandir la administración a tope. Gastar la mayoría que tengamos. Y todo lo otro que vaya directo al liberalismo. Voy a pasar tecnología militar antes de continuar desarrollando. Para mejorar nuestra infantería. Y con este extra de capacidad de copiar no podré continuar construyendo dry dogs por aquí. A veces de expandir infraestructura para una misión. Vale, ya tenemos el Colos en Roma. Así que voy a mejorarlo. ¿Qué nos da el Coloso? Ship Trade Power y mantenimiento de marinos reducido. Aparte nos da Trade Value. A ver, no es el mejor monumento que he visto en mi historia de este videojuego. Pero bueno, tampoco es horrible, ¿sabes? Bueno, ahora tenemos 40 asientos al parlamento. Los próximos eran más baratos de sacarlos. Venga, va, va, va. Que se acaba de construir esto, por Dios. Nos falta un click de dev en Nápoles. Para tener ya una de las partes. Y la otra será más compleja porque tendremos que desarrollar montaño. También a 15 o algo así es una fumada como histórica. Es anglicano, tío. No me lo creo. New Italy es anglicano. No puede ser. Voy a cambiarle la religión. En 4Religion. Venga, tienes trabajo. 4 misioneros a tope a convertir la religión. Vaya pringaos, tío. Ah, no, que es católico. Que Canadá es católico. Joder, tío. No tengo suerte en nada, ¿eh? Yo estaba mirando yo. Espera, hay algo raro. Canadá es católico, tío. Vale, voy a convertir todo esto en protestante antes de que la lie más. Cuando acabe de convertir nueva Italia, voy a convertir el Canadá italiano. Bueno, voy a obligar a que se cambien. Voy a convertirlos también la tregua. Acabo de que poco también con Gran Bretaña de aquí varios años. Voy a fabricar en Yorkshire y en East Midlands. Ahí está. Que es todas estas provincias. Me quedaría toda Inglaterra como tal. Irlanda y la zona de Escocia me da un poco más igual. Aunque bueno, si es totalmente gratuito lo pillaré. Quiero centrar mis esfuerzos en otras zonas. Vale, voy a pumpear aquí arsenal veneciano. Para tener ya las galeras tochísimas. Voy a promover culturas de inglesa y turca. La aragonesa y tunecina también puede ser interesante. Las demás de momento no. La castellana será bastante bueno en su momento. Ship durability más 10% esto te da. Vale, me ayudará la próxima guerra así que voy a darle. Mientras esperamos los barcos igualmente. Tenemos tiempo. Ahí está, 10% más de ship durability por la cara. Tenemos 15% en total. Vale. Con la guerra de Arabia tenemos que pillar Sirt para desbloquear la misión de The Lands of the Pirates. Pero bueno, poco a poco iremos haciendo. Todavía nos queda bastante, bastante por hacer. De momento Castilla y Túnez será el siguiente. Gran Bretaña acaba de descentralizar esto. Francia también podemos entrar. Y tarde o temprano tendremos que luchar contra Arabia y contra Hungría. Aunque podremos darle un poco más de tiempo. Acabaremos de hacer los preparativos ya para el próximo episodio. Veremos cómo atacamos a los castellanos. Hola, hola, hola. Cuánta mierda tiene. Londres tiene muchísimas cosas. Podemos quedarnos el Glove Theater. Para nada porque igualmente no podemos mejorarlo. Así que no voy a hacerlo. El Stonehenge sí que puede relocarse. Así que vamos a quedarnos. Coleccionamos cosillas. The Culture is Roman. Esto lo podremos hacer. El Stonehenge lo podremos mejorar cuando nos cambiamos a Imperio Romano. Antes no. Torre de Londres nos da tradición del ejército. Y el Palacio de Westminster nos da tradición republicana. Por lo que me interesa más. Vale, Nápoles, hijo mío. 20. Let's go. Misión. Alessandro la Mármora. Planqueo de caballería y shock damage más 5%. Hasta el final de la partida. Genial. Rifle más Ricotti. Tenemos que tener que todas las provincias de la zona de Italia. Que sean montañas o sean terrenos elevados. Que tengan 15 de base de manpower. La madre que les trajo. Podremos hacerlo bastante mejor con el Select Coola de Renascimiento Focus. Que nos da modificador de coste de desarrollo local menos 7,5%. Pero bueno, ahora que iremos a la guerra. Ambition Imperiale. Province War Cost. Cost menos 10%. Y a impacto de expansión agresiva menos 10%. Y la capacidad de combate de infantería más 10%. Pues no sirve más. Que hablando de todo esto. Maritime Republicanism ya lo tenemos a 40. Genial. Nos han mandado a la guerra los cracks de Hungría. Para variar. Me está tocando ya los huevos. Hungría. ¿Qué hace Hungría? Se ha metido al Cáucaso. Se ha metido todo al Cáucaso. Ok. A por cara Coyullo. Ya no sabe por dónde meterse. Bola. Pues nada. Nosotros estamos chillen. Tenemos ya casi toda la flota hecha. Así que podemos elegir si atacar Gran Bretaña. Lo único es que no se metería a Hungría. O atacar Castilla. Yo creo que a Castilla estaría mejor. Simplemente porque la mayoría de sus ejércitos deben estar en las colonias. Por lo que será un momento conquistarlos. Y así tener tanto la Alhambra. Que la podremos llevar a 5% de eficiencia administrativa. Como minas de oro y esas cosillas. Así que nada. De momento eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjamelo en los comentarios que te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.